Seguimos bailando, seguimos gozando Como en nuestra santa tierra Tapairigua Y toda la provincia de Aymaraes Porque cantando está Adriana Adriana Polino Chispe Quasi challa y manta, yo cola y salmido Y hasta challa y manta, yo cola y salmido Cotecoza, chanispa, no me despidido Cuenta mucha chanispa, no me despidido Cotecoza, chanispa, no me despidido Cuenta mucha chanispa, no me despidido Negrito, zambito, ¿por qué lloras tanto? Negrito, zambito, ¿por qué sufrís tanto? Acaso, ¿acaso tú tienes corazón de piedra? Acaso, tú tienes corazón de piedra Acaso, tú tienes corazón de piedra Esteban Villavicencio y esposa A seguir bailando, gozando Vamos Juan Velázquez y esposa María Luz Montoya ¡Jara! 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 ¡Vamos Adriana! ¡Vamos! ¡Esa vueltecita! ¡Así vamos Dionisia Romes y su linda esposa Catalina Román! El amor es una planta ya un iá y que crece en ese marchita ya un iá El amor es una planta, ñaú, ñay, que crece, que se marchita, ñaú, ña Que crece, que se marchita, ñaú, ñay, bajo la sombra de un alfago, ñaú, ña Que crece, que se marchita, ñaú, ña, bajo la sombra de un alfago, ñaú, ña Gozo, sirva una copa, ñaú, ñay, para matar estas penas, ñaú, ña Gozo, sirva una copa, ñaú, ña, para matar estas penas, ñaú, ña Acabando estas penas, ñaú, ña, conseguiremos nuevos amores, ñaú, ña Acabando estas penas, ñaú, ña, conseguiremos nuevos amores, ñaú, ña Para celosa, para eso sí, para celosita, para eso sí, para querer, ni para eso no, para amar, ni para eso no Para celosa, para eso sí, para celosita, para eso sí, para querer, ni para eso no, para amar, ni para eso no Así voy yo, voy Orispa, vamos Walter Moreno Núñez, vamos Daniel Zafia, por nuestra santa tierra, ahí está ¿Y qué dice Juan Barrientos Moscoso, y esposa, porluncre? Lino de raza, y esposa, porlunchupata ¡Eso, eso!